Si tiene problemas de amor, dinero, vicios, salaciones y maltratos, la señora Gabriela, curandera y consejera del Brasil, le ayuda a resolver cualquier cosa por la que usted esté pasando, como engaños, pérdida de interés, enfermedades desconocidas, cansancio y más. Deje de sufrir por cualquier problema, para protección y limpieza, para negocios y personas, llame ya al 713-777-4643. Señora Gabriela, 30 años en la misma dirección. ¡Gracias!